Al igual que los finales alternos de Halloween 3, en una entrevista el actor Thomas Hayden Church comentó que filmó en total 4 finales para su personaje del arenero en la película de Spider-Man 3. De estos finales, uno fue el que vimos en el corte final, el otro fue descartado por ser considerado demasiado perturbador y los otros dos no tienen clips o fotografía alguna que puedan corroborar su existencia. Por ende, del único final alternativo con pruebas, se sabe que aquí veríamos casi lo mismo que en el corte final, la diferencia radica en que el simbionte consume en su totalidad a Eddie Brock dejando solo un macabro esqueleto y queriendo fusionarse con Peter pero por suerte unas varas de metal caen del techo y sus vibraciones desintegran al simbionte. Eventualmente, abrió una batalla final con el arenero y justo cuando iba a dar el golpe final aparece su familia para calmarlo. Pero eso es todo lo que sabemos, la existencia de este final se sustenta en clips, fotos, escenas de trailers y algunos juguetes. Estos finales no salieron en versiones extendidas y es poco probable que lo hagan en el futuro.